Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire a través de Radio Salud 1520 AM y a través del maravilloso mundo de la Internet y si me habías sonreído es que di el teléfono mal parece mentira después de tanto tiempo mencionando el teléfono de los mensajes de texto tantas veces al día lo di incorrectamente es el 787-599-9188 599-9188 y el que me corrigió fue Don Rubén el que acaba de llegar a nuestro programa no me percaté que lo había dado incorrectamente ahí lo tienen en pantalla para los amigos de la televisión y los de la radio repito 599-9188 Eric, querías compartir con nosotros un pensamiento en este momento sí, Rubén, es que me enviaron mensajes de texto mi hija que va con mi nietecito camino a la escuela felices y contentos porque nos están escuchando el tema sobre la bendición que también es una práctica espectacular que se ha perdido por tal vez considerarse que es irrelevante déjenme decirles algo Rubén, Jorge, a los amigos que nos ven y nos escuchan la bendición que imparte un padre a sus hijos a sus nietos o a cualquier otra persona lleva un poder especial ese poder que le da que le da el nuestro manufacturero a nosotros los padres lleva una es un package eso que parece tan sencillo pues Dios te bendiga papá y esto es una es un conjunto de unos poderes muy pero que muy especiales así que los amigos que nos escuchan y nos ven especialmente a los padres a los abuelos a los tíos todas esas personas que pueden impactar a nuestra juventud aunque esa bendición no sea solicitada vamos a darla porque lleva una cantidad de maravillas tremendas y se llega al punto donde el día que no se da se pide así que los exhorto a empezar Jorge, hoy este es el momento de comenzar un proceso de cambio simple y sencillo no hay que hacer grandes cosas como hemos hablado gentileza al conducir y la bendición a nuestros hijos a nuestros nietos sobrinos a todos esos seres espectaculares que nos rodean de manera de que tengan beneficio también de esas bendiciones y un abrazo honesto un apretón y un beso y un te amo un te quiero a tu hijo a tu compañera a tu compañero a tus sobrinos a tus hermanos a tu papá a tu abuelo trata de hacerlo y si lo puedes hacer en el día de hoy mil veces hazlo porque en el día de mañana a lo mejor no están y vas a echar de menos el poder tener la oportunidad de dar ese abrazo ese te amo ese te quiero así que aprovecha el día de hoy que los tienes presentes mañana no sabemos don Rubén usted viene del mundo de los seguros si señor cuantos años lleva en esa industria casi casi es difícil de creer que yo lleva voy a cumplir ahora en julio 59 años con mi licencia de agente seguro activo espero si Dios me ayuda continuar mientras sea posible mantener siempre esa licencia activa y mientras me pueda mover aunque sea con mi carrito continuar siempre dándole ese servicio a las buenas personas sobre todo de Puerto Rico ofreciéndole una buena orientación una sana orientación para que no tengan los problemas que a veces surgen en los seguros yo le voy a hacer una pregunta con todo respeto yo me imagino que en esos 59 años usted tiene que haber pasado puede escribir 60 libros 59 libros de distintas experiencias reacciones del por qué una persona compra un seguro quien lo compra con conocimiento exacto de lo que está haciendo quien lo compra por tradición y quien lo compra obligado yo creo que caben las tres descripciones en ese conversar suyo con este cliente usted le está vendiendo un seguro de vida vamos a usar ese ejemplo a una persona que le está diciendo tú te vas a morir Eric tú te vas a morir y yo te estoy vendiendo este seguro del que tú no te vas a beneficiar tú vas a pagarlo pero cuando tú te mueras ya tú no estés aquí Wilda tus hijos tus nietos van a poder utilizar ese dinero para cubrir sus necesidades del momento y si no las tienen pues mira para irse a Disney tú sabes y yo te recomiendo que tú eres joven estás comenzando tu vida profesional que lo comiences a pagar desde ahora para que cuando tú tengas cierto término de edad y la expectativa de vida tuya llegue a tanto ellos van a recibir 100, 200, un millón de pesos depende de lo que tú quieras y puedas pagar venderles a una persona no puede ser muy fácil no es fácil no es fácil pero por eso ese programa que ustedes están que están llevando a cabo hoy si uno es sincero eso se nota enseguida cuando la persona en lugar de ser un vendedor es como que les recomienda qué es lo que realmente ustedes la familia el padre la madre los hijos qué es lo que realmente a ustedes les conviene y lo hace con sinceridad yo creo que da resultados no me creo un buen vendedor mire que cosa y he salido muy bien en seguros ¿por qué? porque más bien he llevado como un mensaje en síntesis un seguro de vida es como una apuesta la compañía apuesta a que usted no se va a morir y el asegurado apuesta a que sí se va a morir pero que ¿dónde estoy? ¿dónde esté la gente seguro realmente de conciencia? no usted no se va a morir lo que va a hacer es una economía garantizada para cuando usted cumpla 65 años o más o cuando su nene cumpla 18 años que va para la universidad más o menos a esa edad que tenga un dinero acumulado no es que se nos va a morir acumulado para garantizarle a su hijo precisamente sus estudios o para garantizar el pago de la hipoteca en caso de que haya un problema una incapacidad etcétera etcétera y si uno hace eso con sinceridad lo logra ustedes no tienen una idea de cuántas pólizas en 59 años yo he perdido he dejado de vender por ser sincero porque me dicen no pero yo quiero que me cubra tal o cual cosa digo no eso no va a estar cubierto ah pero fulano o fulana en otro sitio me dijeron que sí digo eso no va a estar cubierto no pero es que ellos dicen bueno mira no va a estar cubierto si usted quiere arriesgarse y hacer lo que no es lamentablemente para mí no lo puedo convencer pero no lo haga porque no eso no va a estar cubierto pues he perdido muchas pólizas por eso de vender muchas pólizas pero es preferible perder de hacer la venta a que la persona quede engañada por ella misma no por uno y que cuando surge el problema no esté cubierto eso pasa así mismo pasa con propiedades con una serie de cosas muchas muchas cosas muchas cosas ahí cabe el ejemplo que estábamos dando ahorita que te pregunté que precio tú tienes Erick cuánto tú vales lo mismo le podría decir aquí a don Rubén cuánto usted vale porque si tuviera precio pues te compro me vas a vender la póliza hacemos 20 maniobras dentro de la póliza para yo quedar protegido irresponsablemente de mis pretensiones sin ser algo legal que estoy haciendo sin embargo si usted es honesto en su vida completa pues es honesto en su trabajo en su profesión pues le recomienda a la persona hacer lo correcto con la póliza si no puede mira no lo trates vas a botar tu dinero es imposible tus pretensiones lo que tú deseas no se puede hacer pero si te puedo recomendar no 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 yo quiero esto pues mira búscate otro que te la venda lamentablemente yo no soy esa persona ahí tienes que demostrar que tienes esos principios esos valores en tu vida personal pero en tu vida profesional también que no se trata de dinero todo el tiempo hay que tener unos principios unos valores dígame maestro que lo veo mirándome ahí es que como que me quedé pensando en lo que dicen de la dificultad para vender una póliza de vida porque eso es lo que estás diciendo oye le estás diciendo a la persona la vida se va a acabar y mira eso eso es una de las de las de las pocas garantías que se pueden ofrecer en el en el mundo tu vida se va a acabar eso es no hay duda a eso respecto pero cuando tú eres un individuo que la la parte esa de la que hemos estado hablando y que seguiremos hablando está clara pues mira tú sabes que te vas a morir así lo aceptas y sigues para adelante cuando esa parte espiritual no está clara es donde viene el terror a que me voy a morir y que va a pasar después yo mira lo que va a pasar después tú no lo sabes ni tienes control sobre eso pero si los que creen que hay algo más allá que hay algo mejor lo que usted crea pues entonces usted empieza a trabajar como estamos haciendo Jorge y yo y está haciendo el amigo Rubén desde ahora poniendo un granito de arena para uno ser como decía aquel gran político italiano que es lo que usted quiere ser y yo bueno yo quiero ser yo mismo pero un poquito mejor y si eso lo vamos acumulando todos los días imagínate tú si en 365 días al año decidimos ser un poquitín mejor que va a suceder al cabo del año es que hemos logrado grandes cosas Jorge yo veo en esa póliza de vida esto soy yo aquí shooting from the hip como dicen disparando de la baqueta como un testimonio tuyo o sea no hacerlo público ni decir que lo estás haciendo para que lo reconozcan pero como un testimonio tuyo de que vas a comprar esa póliza de vida para el día que tú no estés presente estos seres humanos que tú amas mucho mucho en el día de hoy tengan algún futuro garantizado ya que tú no vas a estar presente y eso yo lo veo como una prueba de amor porque puedes estar hablando dentro de un día pero puedes estar hablando dentro de 50 a 60 años y hay que tener ese amor bien profundo hoy para actuar adquiriendo esa póliza por los seres humanos que amas en el día de hoy tú no sabes de aquí a 60 años eso amigo vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve sí 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 sí